¡Gracias! 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 ¡F después deGracias! ¡Vamos! ¡Vamos ganar! ¡Vamos, váganos! ¡No, no, no! ¡Es un jugador! 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 La gente ya está entrando a este perfil, el que va a ser el presidente de los mexicanos. ¡Fuerte el aplauso del canal! ¡Fuerte el amanecer de los mexicanos! ¡Fuerte el amanecer! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Ya saben que este acto no está en el programa. Pero pasamos con mucho gusto. Y muchas gracias de todos por hacer. ¡Muchas gracias! Yo no estoy en el pueblo, municipio por municipio, porque se acortó el tiempo de la campaña. Y son 2.042 municipios del país. Más los 418 municipios indígenas de usos y costumbres de Ajoacán. Pero estoy recorriendo lo más que puedo. Hoy en la mañana he estado hoy en Quintana Roo y ahora en Hinaldo, mañana voy a Michoacán. Y así todos los días. Vengo pues a decirles que no perdamos la fe, que no perdamos las esperanzas. Ya saben ustedes, ya saben ustedes la historia, conocen la historia reciente. La historia reciente de 2006. Hoy en el año 2006 ganamos, pero nos robaron la presidencia de la república. Seguimos después del fraude de 2006 luchando, recorriendo todos los pueblos para que no se apagara la llama de la esperanza. Y miren ahora, ya estamos de nuevo y vamos a volver a ganar la presidencia de la república. ¡Aplausos! ¡Abraná! 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 ¡Presidente! 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 Así de manera rápida, breve, que vamos a atender a todos, que vamos a escuchar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. ¡Abraná! 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 Vamos a impulsar mucho la actividad productiva, vamos a rescatar al campo del abandono que se encuentra, se va a apoyar a los campesinos, a los productores, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios. Vamos a apoyar a pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Vamos a generar un millón doscientos mil empleos cada año, siete millones de nuevas plazas en el sexenio. Ese es mi plan económico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? Les digo que no hay problema por eso. Hay dinero, hay presupuesto. Lo que pasa es que todo ese dinero siempre se embolsa, siempre se queda en unas cuantas manos. El presupuesto que es dinero de todos los mexicanos, de todos, ahora se va a manejar con honradez, se va a distribuir con justicia. Miren, hay presupuesto, este año son tres billones, setecientos mil millones el presupuesto nacional. Y somos 28 millones de familias en el país. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar 11 mil pesos mensuales por familia. Y eso no sucede, porque todo el dinero se queda arriba a la gente, al pueblo, nada más le entregan migajas. Eso, cuando hay elecciones, cuando necesitan los votos, es cuando empieza la repartidera de despensas materiales de construcción. Chicos, borregos, pollos, patos, hasta el dinero, efectivo, para obtener los votos, seguir en el poder y seguirse robando el dinero del presupuesto. Ya no va a ser así, vamos a que se garanticen los derechos sociales, vamos a impulsar actividades productivas, va a haber empleo, nos va a alcanzar si combatimos la corrupción. Si hay un gobierno sin lujos, donde ya no haya sueldos, seiscientos mil pesos mensuales, como sucede actualmente, que hay altos funcionarios públicos que lleguen a ganar esos sueldos, que son un insulto, habiendo tanta necesidad y tanta pobreza. Vamos a ahorrar dinero del presupuesto y va a alcanzar, para impulsar actividades productivas, para crear empleos y para que haya bienestar. Va a alcanzar también porque vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Va a alcanzar el presupuesto porque se va a establecer por ley el derecho de adultos mayores a una pensión mensual. Todos los adultos mayores de sesenta y ocho años van a tener una pensión de mil pesos mensuales. Gracias por ver el video.